WhatsApp Business es una de las herramientas principales de la comunicación a nivel mundial. Cuenta con 2.000 millones de usuarios, con personas de todas las edades. Esta herramienta ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y también afecta a la forma de vender. Si aún no eres consciente de todo lo que puedes hacer con esta herramienta, quizás es el momento de averiguarlo. Por cierto, si aún no conoces muy bien cómo funciona WhatsApp Business, te invito a ver un vídeo mío donde te lo explico, te lo dejo en la cajita de la descripción y por aquí. En el vídeo de hoy veremos dos ejemplos prácticos de cómo puedes usar WhatsApp Business para vender. En el primer ejemplo veremos un producto físico y en el segundo ejemplo nos referiremos a un infoproducto. Y te recomiendo que te quedes hasta el final, ya que también te enseñaré a hacer formulario de WhatsApp Business con dos herramientas que puedes usar de forma gratuita. Hola soy Mónica Salvador, bienvenido, bienvenida a mi canal, me encanta que estés por aquí y si aún no te has suscrito, pues yo creo que es el momento de hacerlo. Empezamos con el caso 1, vamos a poner el ejemplo de una persona que realiza joyas artesanas, está empezando y aún no tiene una página web, usa las redes sociales y acude a ferias de artesanía para mostrar sus productos. Realiza acciones específicas para promocionar su producto y en una formación ha descubierto cómo usar WhatsApp Business para vender, el proceso es el siguiente, el cliente le llega porque ha visto sus productos en redes sociales y le gustan o tal vez ha coincidido en alguna feria de artesanía, en las ferias también la artesana ejerce su labor de venta directa y tanto si la persona compra como si no, intenta captar sus datos para mantenerla informada acerca de sus próximas colecciones, eventos, ofertas y toda la información referente a su producto. Si le contactan a través de redes sociales pidiendo información, lo primero que hace nuestra amiga es pedirle su teléfono para enviarle la información por WhatsApp y si el cliente es el que se adelanta y le manda directamente un mensaje por WhatsApp, le llega automáticamente un mensaje de bienvenida ya configurado preguntándole cómo le puede ayudar. Si la persona ya tiene claro lo que quiere, automáticamente se le envía un formulario con un catálogo de productos, además de solicitarle los datos que se necesitan para preparar el pedido, en él indica la forma de pago, la forma de envío y la persona puede indicar y la persona además puede indicar si es para un regalo, si necesita algún detalle específico, etc. Una vez nuestra artesana tiene el formulario en su poder, gestiona la venta y le comunica la fecha de entrega a la clienta por medio de un mensaje de WhatsApp. Cuando se le entrega, se le envía otro mensaje automatizado para preguntarle si todo está correcto y se le pide autorización para entrar en la lista de difusión por WhatsApp de la marca. Pasado un tiempo determinado, se le envía un pequeño cuestionario de satisfacción del producto y se le pregunta si haría una reseña en redes sociales. Y puedes estar pensando, vale Mónica, pero eso es un montón de trabajo. Sí puede parecerlo, pero parte de esos mensajes ya los tienes preparados en WhatsApp Business, es decir, son mensajes automatizados. ¿Qué ocurre si solo quiere información y no compra nada todavía? En este caso también entraría en el embudo de venta. Le pediría igualmente la autorización para entrar en la lista de difusión y le enviarías información interesante y acciones de venta cada cierto tiempo. Eso sí, algo muy importante es no hacer spam ni enviar mensajes a diestro y siniestro. Considero que en el término medio se consiguen mejores resultados. Vamos a suponer que envías un mensaje cada tres meses, la persona se olvidará de ti y si le envías un mensaje diario, probablemente se debajo de la lista. ¿Y qué frecuencia es la ideal? Creo que la ideal es la frecuencia en la que tú te sientas cómodo. Puedes ir midiendo con distintas frecuencias de envío para ver qué resultados obtienes. A lo mejor te funciona con un envío a la semana o tal vez tienes que hacer dos. Como verás, se trata de crear una estrategia, diseñar los pasos y ponerla en marcha, medir, medir, cambiar, medir y volver a probar. Y todo eso usando WhatsApp Business. Y ahora nos vamos con el segundo caso. Una profesional del marketing que quiere vender su infoproducto, un curso de marketing de contenidos que acaba de crear. Lo primero que podemos hacer es crear un reto por WhatsApp. Esto te llevará algún tiempo, pero puede ser muy efectivo. Por ejemplo, siete días para crear un calendario de contenidos en redes sociales. En este caso, publicaremos el reto en redes sociales y te recomiendo que también lo promociones con algo de dinero para conseguir que más personas se puedan unir al reto. En segundo lugar, tendrás una landing page en la cual tendrás el enlace del grupo de WhatsApp que has creado anteriormente. Las personas se irán uniendo y recibirán un mensaje de bienvenida automatizado, avisando de las reglas del grupo y el funcionamiento del reto, ya que este grupo se ha creado para el reto. Durante el tiempo del reto envías la información que previamente has preparado, vídeos, plantillas, contenido de valor. Te recomiendo que uses un lenguaje cercano y no excesivamente técnico, ya que posiblemente esas personas que se han unido al reto están en nivel inicial respecto al tema que vas a hablar. Quieren aprender algo y valorar si tú los puedes ayudar y por eso entran en el reto. Una vez finalizado ese reto por WhatsApp, haces una llamada a la acción para la compra del curso. Un pequeño porcentaje lo comprará y al resto los tendrás en tu base de datos para seguir trabajando en el mudo de venta. Este método no es apropiado para productos de alto valor. Es más bien para productos de nivel medio o bajo, donde el esfuerzo de compra no es tan grande. Para productos de más valor te recomiendo también usar WhatsApp, email y llamadas. Como verás, WhatsApp puede ser un gran aliado en tus ventas, pero esto no es todo. Ahora te voy a mostrar las herramientas para hacer formularios de WhatsApp muy chulos y que te van a ayudar a vender más. Nos vemos dentro. Bien, ya estamos dentro y como te comentaba, te voy a mostrar dos aplicaciones que puedes usar para gestionar tus pedidos a través de WhatsApp Business. El primero se llama What's Phone. Antes era gratuito, ahora ya la verdad es que la versión gratuita está muy limitada. La versión de pago cuesta 9 dólares al mes aproximadamente. Yo te recomiendo que pruebes la versión gratuita y si realmente crees que es una herramienta que te puede servir muy bien para tu negocio, pues entonces ya optaría por la versión de pago. Vamos a iniciar sesión. Bueno, yo ya tengo creada dos plantillas de prueba y vamos a empezar una desde cero. Lo primero que tienes que añadir es tu número de teléfono y el idioma, le damos a próximo. Nos permite empezar totalmente desde cero. Utilice un generador de formulario nativo, usar una plantilla prefabricada que ya te ofrecen o a través de un formulario de Google que ya tengas hecho y que prefieras usar de esta manera. Vamos a usar una plantilla. Aquí hay varias opciones. Tenemos reserva de viaje, formulario de contacto, orden de comida, registro de eventos, reserva de una cita, comentarios de clientes o tienda. Imagínense que quiero usar el de tienda. Aquí en el lado izquierdo nos permite añadir un montón de opciones que tiene disponible. Si las que están aquí no son suficientes. Aquí empieza con tienda de camisetas. Si yo me pongo en cada una de estas áreas se despliega el editor en el lado derecho con lo cual aquí puedo cambiar todo. Aquí le puedo poner tienda. Aquí le puedo poner un texto. Me pongo en el siguiente y pone tu buen nombre, pues le pongo como te llamas. Puedo hacer que esta opción de poner el nombre sea obligatorio para enviar el formulario. Entonces lo pongo aquí y ya automáticamente se pone el asterisco en rojo, con lo cual esto es obligatorio. El correo electrónico también es obligatorio y aquí son las imágenes, las opciones. Puedo agregar más opciones. Si le agrego la opción también le puedo añadir una foto. Voy a poner el logo de WhatsApp y le pongo el precio, por ejemplo, 129 y le dejo agregar la opción de otro. Aquí podemos, imagínate que tenemos una tienda online y tenemos los productos de la semana o las novedades. Podemos enviar este formulario con esas novedades. Desde aquí podemos darle a elegir el tamaño de la ropa, ¿no? Marcamos y añadimos lo que queramos. Otros accesorios con descuento que indique también su dirección para el envío del producto y si lo quiere como paquete de regalo o no. Si imagínate que yo quiero algo más, por ejemplo, una casilla de verificación o si quiero añadirle un texto con la forma de pago, pues se lo puedo añadir aquí. Ya tendría mi formulario y ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Ahora, desde aquí puedo ver cómo queda en el móvil, ¿vale? Me gusta. Le doy a salir, le doy a publicar. Una vez se publica, automáticamente la aplicación me envía un mensaje con el enlace del formulario, pero también puedo abrirlo desde aquí. Veo el enlace que lo puedo copiar o me indica cómo puedo usarlo en WhatsApp o bien introduciéndolo en el mensaje de bienvenida o agregar al mensaje ausente o simplemente enviarlo directamente yo a los clientes. Otra opción que nos permite es agregarlo a nuestro WordPress. Desde aquí, desde ajuste, perdón, puedo también cambiarle el nombre al formulario, por ejemplo, la semana 12. ¿Cómo puedo ver las respuestas? En este caso, al usar la versión gratis, no nos permite ver las respuestas desde aquí. Tendríamos que pasarnos a la versión de pago. Las podremos ver desde el mismo móvil cuando nos respondan en el formulario, con lo cual tampoco es demasiado práctico esa opción. Yo te recomiendo que si realmente le ves utilidad para tu negocio, te pases a la versión de pago. Y ahora nos vamos a la siguiente opción que quiero enseñarte. La segunda opción que quería mostrarte se llama Pensy. Tiene también una versión gratis y otra de pago. La gratis está bastante bien para empezar. Aquí pueden ver todo lo que contiene. Vamos a ver cómo funciona. Esta es una demo de una tienda de abarrotes y aquí puedes colocar la descripción de tu comercio. Es como si fuera una mini página de venta. Puedes añadirle los enlaces a redes sociales. Aquí puedes informar del horario en las tomas de pedidos o zonas de entrega. Y añadir categorías y productos. Si yo clico aquí, me sale la información y lo puedo agregar. Si creamos nuestra cuenta gratis, nos dice esto. Comienza a vender online gratis y a tu manera. Publica tus productos o servicios en minutos. Es bastante rápido. Comparte la URL o código QR de tu comercio. Y recibe sin costo los pedidos en WhatsApp. Rellenamos toda la información que aparece aquí en el lado derecho. Iniciamos nuestra cuenta gratis y montamos nuestra mini tienda online con esta herramienta que vamos a poder compartirla por WhatsApp. Me acabo de crear la cuenta. Ya estoy dentro. Y aquí lo que me sale lo primero es personaliza tu cuenta Persi. Me permite subir una imagen de 1120 x 224 como banner de mi tienda online. Subir mi logo. Le pongo el nombre de mi negocio, por ejemplo. Me deja seleccionar el color principal. Le doy a guardar. Desde aquí tenemos que completar toda la información de nuestro negocio. Si tiene dirección física. Mensaje destacado. Información adicional. Selecciona un rubro. En este caso. Servicios profesionales. Palabras clave. Pues marketing digital. Vamos a dejarlo así porque simplemente es para que vean lo que tienen que hacer. Puedo añadirle aquí mis redes sociales, la página de Facebook, de Instagram, de Twitter. Le doy a guardar. Y desde aquí podemos añadir los productos. Puedo añadirle la imagen, el nombre, la descripción, el tipo de producto. En este caso. Esta página está hecha más bien para productos físicos. En mi caso, que es productos online, no sería tan adecuado. Imagínate que quiero sacar un producto promocional. Añado la categoría y voy agregando todos mis productos. Opciones del checkout. Le añado la forma de pago. Le añado datos que me interesen y las opciones. Tenga en cuenta que deben verificar el número de WhatsApp para empezar a funcionar. Y aquí podrían ver la vista previa de la tienda. No voy a montar toda la tienda, pero bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo podría quedar. Y luego comparten el enlace en distintos sitios. Y ya tienen su mini tienda online para enviar por WhatsApp. Práctico, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad. Me gustaría saber si pruebas alguna de estas técnicas y qué te parecen los formularios que te he enseñado. Y si quieres, déjame un comentario y estaré encantada de contestarte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!